Llegamos a esta belleza infinita una vez más para compartir junto a ustedes otra de las propuestas de este espacio para embellecer nuestro cuerpo por supuesto para acompañar un plan de vida saludable con ejercicio con buena alimentación pero estas son las cositas que nos allanan un poquito el camino verdad antes existe amo esto este es uno de los tratamientos que yo he probado y doy fe de que si uno hace bien los deberes tiene efectos muy rápidos es excelente estamos hablando de la criolipólisis criolipólisis esto es una terapia que trabaja por medio de frío a unas temperaturas muy bajas lo estoy yo generalmente en gabinete no lo trabajo menos de 4 o 5 grados bajo cero el frío lo que hace es destruir el adipocito esa grasa una vez que muere lo que hay que hacer es eliminarla entonces una de las indicaciones para domicilio es que tienen que tomar mucha agua a tratar de hacer alguna actividad física como para ayudar a eliminar y sin alimentación que también acompañan sí súper súper para obtener buenos resultados es maravilloso si tenés rollitos pero se elimina el literal el tratamiento se van está indicada tres o cuatro sesiones solamente una vez al mes lo puedes complementar con alguna otra cosa como ya sea body up que yo por ahí una sesión mensual es una sesión por mes exacto una cada 30 días bueno seguimos acá con carmen siempre poniendo el cuerpo a la estética los tratamientos que tenemos acá primero tenemos un parche anticongelante que esto es lo que va a evitar la quemadura por frío si entonces aplicamos el parche en la zona trabajar el diagnóstico de tratamiento al que le vamos a hacer a la clienta eso primero tenemos una ficha donde completamos todo su información la pesamos yo tomo fotos antes y después para ver el resultado el body up es un es un de una empresa nacional y este que fue el primer equipo que yo me compré teniendo la estética digamos de los más pro que es de la misma marca de marelli que son muy muy buenos también nacional también nacional exacto vamos a ponerlo en menos 5 grados bajo cero con una succión porque es un vacuum que succiona si le vamos a poner acá el parche la medida y la zona donde vamos a trabajar lo vamos a ir viendo este lo que tiene bueno esta crió es que los cabezales son anatómicos de siliconados no son de acrílico porque por ahí molestan mucho cuando succionan y duelen entonces depende del tamaño de la adiposidad si es una panza más grande una panza más chiquita una cola o un lateral más grande o más chico es la que le vamos a poner exacto se puede poner una zona yo siempre lo tengo así no una zona son dos succiones por ejemplo abdomen bajo y abdomen alto puede ser o puede ser si es un abdomen esa porque es chiquita pero si es un abdomen va muy luminoso lo hacemos lo podemos hacer así generalmente cuando es abdomen me gusta trabajarle lo que es la parte del flanco atrás entonces le da la forma a la cintura se forma esa cintura que a veces a veces desaparece y sobre todo en el invierno exacto que es tan difícil de que aparezca bueno le vamos a hacer la parte más impactante para el paciente y al principio vos sabes que eso depende del grado de dolor de cada una es como lo siente duele a nosotros a carmen y a mí nos duele cada vez que lo hacemos si vos sos flaca tiene que ver con que ustedes son flaquitas ya de por sí entonces tienen vamos a ponerle el más chiquito porque el abdomen de carmen es pequeño entonces aplicamos ya tenemos entonces la temperatura que lo tenemos menos 5 grados bajo cero la succión un 30 por ciento y vamos a trabajar ese rollito de ahí ese panículo en 30 minutos y cómo funciona esto está absorbiendo a través de los foros o está solamente rompiendo congelando si solamente está congelando y enfriando esa zona son 30 minutos que el equipo trabaja enfriando esa zona va a medida que no sé que quizás ya llegó que lleva 15 minutos de trabajo y recién llega a los 5 grados bajo cero o sea es como que va sintiendo medio que van cuando va enfriando lo va sintiendo una vez que ya se te congeló la zona no sentimos nada pero en el momento sí sí se siente y es progresivo sí sí entonces trabajamos 30 minutos y después haríamos los otros 30 minutos desde lo que es el abdomen y una zona por sesión se puede hacer más de una zona más de una zona esto me hace que es muy bueno para la parte depende depende de la edad de la paciente porque si tenés que estar mucho tiempo boca abajo de la cintura si por ahí quizás tres horas es mucho si te tenés que hacer todo el abdomen una hora la otra la cola otra hora la entrepierna me pasa que tengo clientas que quizás se hacen tres días en la semana y se van haciendo distintas zonas sí porque aparte como mucho una zona por meses no si eso se puede hacer en el mes se puede hacer pero te quiero decir que en la misma sesión todas las zonas por ahí no tan no es mucho por el frío más que nada así la incomodidad de salimos congeladas de acá claro si salís y lejos me imagino que igual una de las zonas más requeridas es el abdomen no porque es donde por supuesto naturalmente tiene y la parte de acá pantalón de montar pantalón de montar si la cintura para lugares donde la grasa se acumula más fácilmente y es más difícil de erradicar y a veces aunque hacemos mucha actividad física es es difícil de sacar ya sea porque somos tenemos una genética ya de que nuestra mamá es de una manera y por genética o por no sé por la razón de que fuera se acumulan en esa zona y son difíciles de sacar a veces entrenamos un montón y hacemos un montón de cosas que a mí me ha pasado en particular que siempre he hecho un montón de actividad física pero sí tenía como una adiposidad en el abdomen y lo único que me lo ayudó a reducir esa adiposidad esa celulitis digamos de la del abdomen fue la crío son muy costosos estos tratamientos no en realidad siempre trato de mantener como como la posibilidad de que todos se lo puedan hacer que sea accesible para todas armados combos formas de pago o sea así siempre es charlable todo lo que sea cualquier consulta que tengan es todo es charlable a mí me gusta que escucharlas a todos y que todas se puedan hacer desde lo desde lo que desde lo anterior de años atrás a lo nuevo como por ejemplo body up que es lo más y ahora estamos llegando esperando otro equipo que está llegando en unos días que se lo vamos a contar más adelante porque todavía no lo tenemos pero ya está llegando con más novedades con cosas tecnológicas nuevas que seguimos creciendo y por supuesto siempre con la belleza como objetivo pero sobre todo con la salud también no porque esto es una cuestión de acompañar cada cada paciente con sus con sus propias cuestiones sí 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 tal cual sí nosotros siempre tenemos eso de cuando generalmente si haces un tratamiento de criolipólisis es porque es una persona que tiene no todas tienen el caso de carmen que está redivina no tiene no tiene nada prácticamente pero bueno a bienes vienen personas que son más complejas que les cuesta más y que hay que contenerlas de otro lugar con el tema de que comiste hoy qué vas a comer qué vamos a hacer en la semana si antes hicimos la actividad si caminamos si la bici que o sea como para incentivar también y contener desde otro lado a la clienta eso eso siempre lo hacemos sí como siempre un placer muchísimas gracias y quedan todas y todos invitados a conocer las diferentes opciones de belleza infinita para acompañar este camino hacia bueno un cuerpo que nos haga sentir cómodos no cada uno sabe cuál es ese parámetro muchísimas gracias a vos por acompañarnos y nada nos gusta que estén también visitar este espacio por ahora esta es nuestra propuesta criolipólisis para esos lugares donde la gracita se acumula y es más difícil de sacar siempre acompañando con una bueno con una dieta saludable con actividad física pero esto nos ayuda a llenar un poquito el camino vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café